El día de hoy quiero hacerte una invitación a que empecemos a llamar Las Emociones por su nombre, porque creo que en tiempos recientes se ha puesto muy de moda el término ansiedad, que por un lado es muy positivo, porque por muchísimos años y generaciones y, no sé, épocas, la palabra ansiedad era como un sinónimo de locura, ¿no? Ansiedad, depresión, bipolaridad, todas estas como palabras asociadas a cualquier tema mental eran como tabú y nadie las quería usar por miedo a que fueran juzgados socialmente. Entonces, me gusta, a mí me gusta que ya empezamos a sacar el tema, que podemos ver información en redes sociales, en blogs, incluso en medios masivos, ya podemos empezar a, de repente, ver personajes y ver esa temática y decir, ah, yo también me siento así, esta persona también soy yo, yo también siento eso. Y creo que al abrir esa conversación, como que todos nos acompañamos y podemos dejar de sentir que lo que nos está pasando solamente nos está pasando a nosotros. La parte no tan positiva de esto es que creo que en esta como falta de exploración personal, como que construimos este barco y le pusimos ansiedad. Y pusimos todos, todas las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las sensaciones corporales, los miedos, todo, todo, lo metimos ese barco. Y entonces ahora todo es ansiedad. Y la verdad es que, aunque todas esas cosas puede que nos produzcan cierta ansiedad o cierto como descontento o sensación física o falta de paz, básicamente, también tienen un nombre. Y creo que está padre empezar a conectarnos con nosotros para ver qué es lo que verdaderamente estamos sintiendo. Porque así podemos sacarlo del barco de la ansiedad, que es muy general, y empezar a decir, ¿esto qué es realmente? O sea, si un día me levanto y me siento como intranquila, como que algo está pasando, contactar y decir, ¿qué es? O sea, es tristeza, es nerviosismo, es incertidumbre, es estrés, porque están pasando muchas cosas, es impotencia, es enojo. ¿Qué es esto que tal vez se generó en mi mente y que sacó o más bien, o que hizo que recorriera en mi cuerpo un montón de químicos que yo los percibo como sensaciones corporales? ¿Pero qué es? Porque si nada más todo el tiempo decimos, es que estoy ansiosa, es que estoy ansioso, es que no puedo, es que me desperté con una ansiedad espantosa, creo que le estamos como, como que nos estamos haciendo trampa un poquito. Como que va a ser más difícil llegar al meollo del asunto cuando no le estamos poniendo el título que tal vez merece lo que está pasando con nosotros. Y saber cómo se siente exactamente la tristeza, la emoción, la preocupación, el estrés, eso es diferente para cada quien. Y no es tan fácil a veces de identificar, sobre todo cuando no te relacionas así con su nombre verdadero. Pero yo creo que en meditar, en hacer esos chequeos con nosotros mismos, en tomarnos esos momentos de silencio, de introspección, tal vez de escribir, de ir a terapia, podemos empezar como a separarlas, a desmenuzar. Y entonces, ok, hoy me siento triste. Ah, ok, ¿por qué me siento triste? Y de ahí ya te encamina. Hoy estoy súper estresada. ¿Por qué estás estresada? Y a veces, incluso, hoy me siento ansiosa. Ok, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando dentro de tu ansiedad? Y creo que en el empezar a separar, y a separar, y a separar todo lo que pasa, es que podemos empezar a sanar las cosas poco a poco, en vez de verlo como algo gigante, general, y todo el tiempo y sobre identificarnos y decir, es que yo soy esto, yo soy esta ansiedad. No, yo soy muchas otras cosas, y a veces me pongo ansiosa, y a veces me pongo triste, y a veces me enojo, y a veces, no sé ni qué siento. Y eso también es completamente válido. Entonces, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Adiós. 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 Adiós.